El juzgado de instrucción del Distrito Judicial de ASO ha aplazado para el 2 de noviembre la audiencia preliminar para un hombre acusado de violar sexualmente a su hijastra. Es un caso que destroza y que nos cuenta Marcos Lorenzo. Franklin Antonio Ciprián supuestamente abusaba de su hijastra cuando la madre de ella salía para el trabajo. La primera vez que lo hizo fue cuando la mamá de él estaba interna y yo amanecí con ella cuidándole la mamá a él. Luego, después de ahí, él siguió abusando de ella y amenazándola cuando yo me iba a mi trabajo. El abogado de la parte acusatoria habló sobre el tema y dijo que Franklin merece ser dejado en prisión. Se han circulado rumores que han llegado hacia los familiares de la menor ofendida de que se ha orquestado un plan con el fin de en la audiencia preliminar dictar auto de apertura a juicio, pero en el mismo auto de apertura a juicio variarle la medida de coerción. Una persona que no merece ninguna consideración. Bajo amenaza. Así cuentan que tenía Franklin a la menor, pero la misma se llenó de valentía y le dijo a su madre lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo descubrí? Porque después nosotros nos separamos y después de separarnos, la niña me dice, mami, tengo que decirte algo. Y ahí es que la niña me dice. Y que él, la primera vez que lo hizo fue cuando la mamá de él estaba interna y yo amanecí con ella cuidándole la mamá a él. La señora narró el episodio que vive hasta la fecha, desde el momento en que recibió la confesión de su hija. Cuando yo recibí esa noticia, mi vida ha cambiado totalmente, la mía y la de mi familia, porque estamos totalmente abatidos y adoloridos. Todavía nosotros estamos en terapia psicológica, la niña mía y yo. Para CDN, Marcos Lorenzo.